Son los hombres y mujeres más en forma del mundo Y Rita es la madrileña más en forma de España Lo hago porque me gusta, disfruto entrenando, me gusta superarme cada día Yo no gano dinero compitiendo ni nada, de hecho yo tengo que pagar Para poder competir y me tengo que pagar los viajes y todo Y dejas de lado muchas cosas porque son muchas cosas de entrenamiento Entrena tres veces al día, estará de nuevo en la caja mágica Luchando por un puesto entre los mejores atletas de nueve regiones Verse allí encima que es como un pozo, todo el mundo arriba Siendo en Madrid, en tu tierra, en España, que todo el mundo te conoce Que tiene muchas expectativas sobre ti, pues la presión es mayor En este deporte no es solo ser fuerte o que te salga bien Sino tener cabeza y tener estrategia Hay gente que entrena muy bien pero luego compitiendo no sirve para competir Dos semanas antes me entró gastroenteritis, hice el 18.1 que es como el primer entrenamiento que hay Y cuando terminé con fiebre me salió en el pez por toda la boca, bueno, fatal Entonces llegué un poco como arrastrándome, pero bueno, ha salido bien Aunque su verdadero sueño es estar en la mayor competición de CrossFit La que corona al atleta más completo del mundo Mi sueño es ir a ok, ese es mi sueño Si lo consigo pues ya podré entrenar a otro Y ahora estoy más cerca que nunca, yo creo ¿Y qué te diferencia a ti, por ejemplo, de una Lidia Valentín o alguien que hace halterofilia? CrossFit es un deporte de alta intensidad en el que mezclas varios deportes Como puede ser por la halterofilia, también trabajo de gimnasia deportiva, pues también tienes que saber correr, nada Realmente tenemos que saber hacer de todo Que sepas hacer trabajos en anillas, que sepas caminar haciendo el pino Que tengas una capacidad metabólica más o menos buena ¿A la mujer más en forma de España hay algo que se le da mal? Sí, sí ¿Ah, sí? Venga, a ver, confiesa Sí, sí, sí Por ejemplo, para mí los movimientos por encima de la cabeza no son buenos El orgullo de los futuros a la vez, las manos Es de, pues bueno, de trabajar con la barra, de estar colgada Manos de princesa, ¿no? No, de princesa un poco buena ¿Cuál es tu mejor ejercicio? Pues el muscle up, muscle up stricto, muscle up with keeping Para los que no tenemos ni idea, ¿qué es eso de un muscle up? Pues subir a las anillas hasta arriba Ah, dicho así parece facilísimo, pero me da que no, ¿no? No, fácil no es Es muy estético, pero mejor no Puede probarlo, si quiere Ojo con esta mujer, que aunque la veáis así, que no, tampoco mide... ¿Cuántos mides? 1,56 Es pequeña, pero matona, ¿no? Todo el mundo me llama ratón ¿Ratón? Sí, pues ojo con el ratón, ¿eh? El ratón de Valdemoro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!